No le creo a Gagarin No le creo a Gagarin Que estuvo cerca de la luna Que estuvo cerca de Marte Yo no le creo a Gagarin Quien no se trae una lunática Quien no se trae una marciana Para que toda la mañana Venga a bailar el cha-cha-cha ¡Eh! ¡Que va! ¡Va pa' cha! No creo en los satélites No creo en los esponis Yo creo en mis teches par Pero no en Gagarin No creo en los satélites No creo en los esponis Yo creo en mis teches par Pero no en Gagarin Yo no le creo a Gagarin Que estuvo cerca de la luna Que estuvo cerca de Marte Yo no le creo a Gagarin Yo quiero un novio Que me quiera mucho Yo quiero un novio Que me haga el amor Y que me quiera ¡Ay! ¡Cómo yo lo quiero! Nos vamos a querer Y a querer mucho los dos Nos vamos a querer Y a querer mucho los dos Yo estoy sufriendo Desde hace mucho tiempo Y con frecuencia Y me duele el corazón Y a respetarme El médico me dijo Lo que usted tiene ¡Ay! es el mal de amor Lo que usted tiene ¡Ay! es el mal de amor ¡Hey! ¡Hoy! ¡Ay! Quiero un novio Que me quiera ¡Hey! ¡Hoy! ¡Ay! Mi novio me está esperando ¡Hey! ¡Hoy! 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 Cuando mi novio tiene algún sufrimiento Yo también sufro y no me siento bien Pero sin cambio mi novio está contento Me siento contenta y alegre yo también Me siento contenta y alegre yo también Yo quiero tanto, tanto quiero a mi novio Que si algún día él me llega a dejarlo Sería tan solo, ay, por tener la dicha De olvidarlo y volverme a enamorar De olvidarlo y volverme a enamorar Hey, hoy, hoy, quiero un novio que me quiera Hey, hoy, hoy, mi novio me está esperando Hey, hoy, 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 hoy Gracias por ver el video.